Bueno, muchas gracias Raquel y gracias al Instituto Juan de Mariana por darme la oportunidad de tener esta conferencia. La verdad que me olvidé de que esta charla iba a ser tan polémica en este contexto. Cuando salió la idea de hacer una conferencia, lo último que había escrito era este trabajo. Y dije, bueno, presento esto porque es lo último que tengo más fresco y que puede ser interesante para un público austríaco. Pero no estaba pensando en ese momento lo hostil que puede llegar a ser este público para el tema elegido. Lo cual lo hace más entretenido, así que voy a tratar de defenderlo. La verdad es que las tres líneas, un Rothbardiano, un Hayekiano, o Larry White, o Selgin, e incluso un Rayo o Fekete, creo que las tres líneas son críticas de la teoría cuantitativa del dinero, pero también hay algunos puntos que por ahí le rescatan. Entonces voy a tratar de hacer una evaluación de esta teoría para mostrar sus virtudes y los límites. Porque muchas veces se la destruye, se la critica en exceso, y me parece que no se toma en cuenta lo bueno que tiene esta teoría. Y por otro lado, vamos a ver que se pueden analizar distintos escenarios, que se pueden estudiar distintas reglas monetarias. Y la idea finalmente, en esta presentación, va a ser que podamos meternos en el debate de política monetaria que ahora mismo se presenta en el mundo austríaco. Aparecen, por ejemplo, uno ve la regla de Friedman, la conoce, por fuera de la escuela austríaca, pero la puede comparar con la regla de Hayek, y este instrumento nos permite hacer esa comparación. Después aparece el NGDP targeting, aparece el monetarismo de mercado desde afuera, y la comparación también se puede hacer, las normas de la productividad. Hay distintas propuestas de política monetaria y todas se pueden presentar sintéticamente y simplemente en este modelo. Entonces quiero mostrar esa virtud que tiene el modelo para poder analizar las distintas propuestas de reglas monetarias, que es un mundo de alternativas, digamos, para considerar y para estudiar. Lo primero que voy a hacer es analizar los componentes de la teoría cuantitativa. Y acá tenemos estas cuatro letras, y voy a tratar de definirlas y ver cómo se pueden medir, si se pueden medir, y después vamos a hablar de todo lo demás. Bueno, acá ven, M es la masa monetaria, es todo el dinero que hay en circulación. B es la velocidad de circulación del dinero, o V es la velocidad de circulación del dinero. P es el nivel de precios, y T son las transacciones. Después vamos a ver que hay distintas, al menos tres alternativas de esta ecuación, donde en lugar de T tenemos una Q, o tenemos una Y. La idea es ver que son tres modelos distintos, directamente. ¿Y qué significa cada uno? ¿Y cuál sería de los tres modelos el más compatible con los austríacos también? Entonces, empecemos por M. ¿Qué es esta masa monetaria? La masa monetaria se puede medir con los agregados monetarios. Esto cualquier banco central normalmente difunde la cantidad de dinero en circulación, la base monetaria o el circulante. También nos difunde cuántos son los depósitos, nos dice cómo se componen todos los activos financieros. La realidad es que si uno va a libros financieros, el M puede tener M0, M1, M2, MN. Hay enorme cantidad de M en relación a cuántos instrumentos financieros incluimos en el agregado monetario. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Rothbard, de la gran depresión de los años 30, él cuando habla de M para mostrar la expansión monetaria que hubo en los años entre el 24 y el 29, incluye, por ejemplo, seguros de vida. ¿Por qué seguros de vida? Bueno, según Salerno, porque hay un debate muy grande aquí, que Chicago critica a Rothbard, diciéndole, bueno, pero vos estás incluyendo ahí instrumentos en el agregado monetario para mostrar una expansión mayor a la que realmente hubo, incluyendo seguros de vida, por ejemplo. Y Salerno dice, no, 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 en realidad, en el 1963, cuando se escribe este libro, otros autores también incluían seguros de vida y otros activos financieros. Entonces hay toda una discusión ahí de qué M tomamos. La verdad que acá no es que uno puede decir el M de la teoría cuantitativa es el M1, que es lo más normal, o lo más común, o lo más usual, sino que el M puede tomar distintas dimensiones según lo que el analista quiera decir. Entonces es muy importante quien usa este instrumento definir el M es esto, incluye estos componentes y se mide de esta manera. Bueno, claramente no es la base monetaria, sino la oferta monetaria. Y ahí es importante también notar que esto sirve para analizar la política monetaria de un banco central o para analizar la política monetaria de cuando hubo patrón oro o para analizar un mundo de banca libre donde los emisores son privados. Es decir, cualquiera sea el contexto histórico que tomemos, puede ser Escocia en 1695 o 1844, puede ser la Gran Depresión de los años 30, puede ser la Crisis Subprime del 2008. Si analizamos la política monetaria, el M vendrá dado por lo que venga. Puede ser el patrón oro. Si es el patrón oro, la variación de M dependía de los descubrimientos y la explotación de minas y los estudios históricos muestran que en los mayores descubrimientos de oro en California o en la India, según cita por ejemplo Huerta de Soto, el aumento en la oferta monetaria fue de hasta un 2%, pero estaba muy limitado porque dependía del descubrimiento de metales preciosos. O sea que ahí M varía muy poquito. Si vamos a un banco central, ya nos obliga a hablar de un lenguaje diferente, de la política monetaria, de las operaciones de mercado abierto, de las operaciones de redescuento, de las operaciones de encaje, de las operaciones con moneda extranjera. Así es un país como Argentina, por ejemplo, que tiene que hablar de la oferta monetaria en pesos y en dólares porque hay dos instrumentos que se utilizan como dinero. Bueno, todo es un lenguaje que hay que incorporar a la ecuación, en definitiva. Pero la ecuación se acomoda a la oferta monetaria que haya en cada contexto histórico. Segundo está la V, o la B corta para los hispanos no españoles. Acá tenemos cantidad de veces que la masa monetaria tiene que rotar para hacer posibles todas las transacciones. Después vamos a decir que P por T puede ser el PBI, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos medir la velocidad de circulación del dinero, es cuántas veces el dinero existente, definido por SM que hablábamos antes, tiene que rotar para hacer posibles todas las transacciones en la economía. Para que todas las transacciones se puedan realizar. La verdad que la velocidad de circulación del dinero puede ser pequeña o puede ser grande. Va a depender de la cantidad circulante que haya en la economía en relación con la producción de bienes y servicios que tengamos. Da igual que sea grande o que sea pequeño. La preocupación viene cuando es volátil. Si es estable la velocidad de circulación del dinero, tenemos una economía relativamente normal, pero si la velocidad de circulación del dinero está pegando saltos, o sea, va para arriba y para abajo, de manera muy aleatoria, eso genera muchos problemas sociales, políticos y económicos que vale la pena analizar. Pero el punto importante acá es que la velocidad de circulación del dinero se puede medir. ¿Cómo? Por diferencia. O sea, cuando definamos P por T y teniendo en cuenta M, o sea, dividiendo todas las transacciones de alguna manera, por ejemplo con el PBI o con la producción bruta, en la medida esa que propone Skousen de la que vamos a hablar después, dividido la cantidad de oferta monetaria que tengamos, te va a dar B. Y si M está variando mucho, es claro que la velocidad de circulación del dinero también puede variar mucho. Si la producción varía o inaguerra y se te hunde la producción, eso puede impactar en la velocidad de circulación del dinero que se va a tener que acomodar a la nueva producción que muestra la economía. Pero es una variable que se puede medir en el tiempo, vamos a ver después con qué frecuencia. Acá, bueno, habría que analizar qué puede pasar con B cuando hay shocks monetarios, por ejemplo una hiperinflación. En un país como Venezuela ahora mismo, la persona cobra el salario y automáticamente recibió el dinero del salario y lo gasta en ese día porque sabe que mañana los precios son el doble de lo que eran hoy, o el triple o el cuádruple. Entonces la velocidad de circulación es me deshago del dinero porque no lo quiero. Que eso nos lleva a pensar que la velocidad de circulación del dinero es la inversa de la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir que es la inversa de la demanda de dinero? Que cuando la gente no quiere el dinero como Venezuela hoy, la velocidad de circulación se va a las nubes. Entonces una hiperinflación hace que la velocidad de circulación se acelere y si las expectativas de los agentes, que es un tema también importante dentro de la ecuación, si las expectativas de los agentes, de las personas, es que la inflación continúe o que se acelere o que no pare, esa aceleración de la velocidad de circulación acelera más todavía la suba de precios por más que M no esté aumentando en la misma tasa para justificar semejante impacto en los precios. Entonces, la demanda de dinero nos lleva a hablar de todo lo que implica la demanda de dinero. Hay que separar el ahorro. En un curso de teoría monetaria hablamos del ahorro y hablamos de atesoramiento. Cuando hablamos de demanda de dinero, no estamos hablando de aquel que guarda el dinero en plazo fijo en el banco, porque esa persona pasó el dinero a otra persona que lo está utilizando. Demanda de dinero tiene que ver con una persona que demanda dinero, lo atesora, lo tiene a mano, digamos, abajo del colchón, en una caja fuerte, dentro de su casa, o lo tiene atesorado. Eso es demanda de dinero. Habría que hablar mucho sobre eso. La demanda de dinero también no es lo mismo en una economía donde hay dinero en mercancía o donde hay dinero fiat. Habría que hablar un poco de eso. Acá están los motivos transacción, precaución y especulación. Si vamos a la terminología keynesiana, si vamos a una terminología de Mises, él habla de transacción, o sea, demandamos dinero para transacción o demandamos dinero por atesoramiento. Atesoramiento sería lo que Keynes llama precaución y especulación. Serían dos motivos. Atesoramos dinero para, si mañana tengo una necesidad urgente de ir y comprar algo en la farmacia, por ejemplo, por un problema de salud, o atesoramos dinero porque especulo que va a pasar algo y puedo tener liquidez rápida para poder invertir en alguna cosa. Acá hay un punto y es si la teoría cuantitativa incluye o no incluye las tasas de interés. Porque uno dice, bueno, una deficiencia que podría tener, y esto lo conversé alguna vez con Rolf Luthers en Chile, es que no tiene tasas de interés. Sin embargo, dice, no, pero está, porque la tasa de interés te impacta en la demanda de dinero, y la demanda de dinero está incluida en la velocidad de circulación de dinero. O sea que indirectamente, diría Rolf, esto está incluido, la tasa de interés en la teoría cuantitativa. O sea que realmente uno puede, analizando cada componente, llegar a comprender que hay mucho comprendido en la ecuación, mucho más de lo que generalmente cuando nos las enseñan en la facultad, vemos. Es decir, es una ecuación mucho más rica de lo que normalmente se enseña. Bueno, y hay una discusión entre los keynesianos, es decir, la tasa de interés influye o no en la demanda de dinero, incluso hay una guerra ahí entre el propio keynes y sus alumnos, y entre los alumnos también. Si vamos al nivel de precios, es lo que menos explicación requiere. Acá siempre decimos que se puede medir por el IPC o por el IPM, el índice de precios mayoristas, o el índice de precios al consumidor. Y cuando sube el nivel de precios, hablamos de inflación, cuando baja el nivel de precios, hablamos de deflación. Está claro que acá hay toda una discusión entre rostbardianos y no rostbardianos sobre qué es la inflación. Si lo hacemos por las causas, si lo hacemos por los síntomas, si lo... bueno, todo eso está claro. Pero ahí hay una discusión más rica todavía, y es si todo aumento de la oferta monetaria es inflación. Que no es lo que dice Mises. Mises dice que todo aumento de la oferta monetaria, que esté por encima de la demanda de dinero es inflación. En rostbard no, todo aumento de la oferta monetaria es inflación. Hay una discusión ahí importantísima dentro de la escuela austríaca que nos lleva a hablar también de estas cosas. P, esto sí es un límite de la teoría cuantitativa, claramente P no representa los precios relativos. P muestra tendencias en el agregado de los precios. Esto es importante. Los austríacos a este análisis le podemos agregar cómo la política monetaria genera un efecto cantillón, cómo puede generar distorsión de precios relativos y analizar en función de eso un montón de fenómenos que acá creo que la mayoría conoce y en lo que no nos vamos a meter hoy. Pero lo importante acá es que la teoría cuantitativa del dinero es una teoría del nivel de precios. No es una teoría que intenta explicar qué pasa con los precios relativos. Entonces no podemos criticar a la teoría cuantitativa del dinero por no explicar algo que no pretende explicar, en definitiva. Lo que dice sobre el nivel de precios es relevante para los economistas, es relevante para el análisis económico y nos permite decir un montón de cosas útiles. No dice otras cosas que los austríacos analizamos conceptualmente o cualitativamente. Está claro que no lo dice y no lo va a explicar nunca. Pero se lo podemos agregar como un complemento si es que nos formamos en esas otras tradiciones de pensamiento. Ahora, lo que sí dice esta teoría sobre el nivel de precios es relevante y es útil y vale la pena conocerlo. No es que hay que descartar esta teoría por no explicar eso a otro, si bien es uno de los límites. Si vamos a T, acá viene esta discusión. ¿Qué es T, qué es P y qué es Y? ¿Qué es T, Q y Y? La T son las transacciones. O sea, la primera vez que se modelizó esto habría que ir a la historia de la teoría cuantitativa del dinero y ahí podemos ir a los escolásticos. Por ejemplo, cuando los españoles conquistan América y vienen con los metales preciosos a Europa y algunos autores empiezan a ver que el nivel de precios sube, por primera vez se genera una relación entre la cantidad de dinero y los precios. Eso está claro. Después aparece todo un proceso evolutivo donde los clásicos, los economistas clásicos desarrollan mucho más en profundidad esta relación entre la cantidad de dinero y los precios. David Ricardo, por ejemplo, estudia esto en profundidad. Pero todos los clásicos creo que le prestan atención y separan lo nominal, los efectos nominales de los efectos reales. Es importante, pero fue Irving Fisher el primer autor en plantear esto, en una ecuación. Esa ecuación es de enorme importancia y por eso a la teoría cuantitativa del dinero se la llama la ecuación de Fisher, en definitiva, generalmente, porque tiene muchos nombres. Ahora, en esta ecuación T serían todas las transacciones y sin embargo sabemos que el Producto Bruto Interno no mide todas las transacciones. Si, por ejemplo, alguien produce trigo, pan, perdón, trigo, harina y pan, el PBI toma el pan, deja fuera la harina y el trigo porque está incluida en el pan. Entonces se dice que si no se duplicaría la contabilidad, entonces el Producto Bruto Interno es la sumatoria de los valores agregados que te llevan a la producción. Ahora, esa producción claramente es un 70% de consumo y después la producción de bienes finales que a veces se utilizan como bienes intermedios para la producción de un bien, pero la mayor parte del PBI es la sumatoria de los valores agregados y no la producción total. Entonces esto llevó a Keynes a un montón de conclusiones que otros autores como Mark Skousen en un libro que se llama La estructura de la producción del 2001 analizan con mucho detalle y critica con muchísima profundidad y vale la pena analizarlo bien y conocer esa obra. Pero digamos que T son todas las transacciones en la economía. Si duplica o no la contabilidad es una discusión muy importante. Ahora, cuando los Chicago Boys o Milton Friedman empiezan a hacer trabajo cuantitativo, empírico, con estas variables, lo que encuentran es que no tenemos T. No sabemos cuánto es la producción total, sabemos cuánto es el PBI. Entonces transforma la ecuación y la utiliza de otra manera. Entonces usamos la letra Q. O sea, P es el precio de cada uno de los bienes que está medido en el Producto Bruto Interno. Entonces P por Q es el PBI en ese caso. Entonces ahí tenemos el factor nominal y el factor real incluido en el PBI que nos lleva a conocer cuánto es la producción total. Claramente que si T y Q son cosas distintas, la ecuación dice cosas distintas. O sea, no va a ser lo mismo la velocidad de circulación que calculamos por diferencias. Si T es, como dicen algunos estudios empíricos hoy, T sería cinco veces el PBI. Entonces la B claramente te va a dar otra cosa y todo el análisis cambia según qué variable tomemos. Y si tomamos la Y, ahí P es el deflactor de precios, la Y sería el PBI, solo la Y. Entonces hay que medirlo de esa manera. Bueno, son tres expresiones que normalmente se conocen en la literatura, según el autor, usan una u otra. Son tres significados diferentes. T, bueno, son todas las transacciones, no solo los bienes finales. No es lo mismo el Producto Bruto Interno que el valor bruto de la producción. Afortunadamente ahora los institutos nacionales de estadísticas están midiendo el valor bruto de producción, con lo cual tenemos algo más cercano al conjunto de todas las transacciones. En la economía, que es más o menos, según Skousen, que lo midió en Estados Unidos, y según César Pailacura, que es un economista de Argentina que lo está midiendo para la Argentina, es cinco veces el PBI, más o menos, el valor bruto de producción. Después está bueno ver trabajo empírico porque dicen estos autores que están estudiando estas variables en estos países, que cuando se dio la crisis del 2008, el PBI, por ejemplo, cayó 3% en Estados Unidos, pero el valor bruto de producción cayó como 10%. O sea que la volatilidad de la actividad, o sea, digamos, la fluctuación económica que se puede generar en una crisis, en realidad es mucho mayor que lo que los economistas vienen explicando. Pailacura hizo lo mismo para Argentina y muestra que ante cada crisis lo que hablamos de recesión, del 1 o 2%, capaz que es del 5 o 7%, y el impacto en el empleo que normalmente vemos responde no a lo que pasa en el PBI, sino a lo que pasa en el valor bruto de producción, lo cual debería cambiar un montón de cuestiones macroeconómicas e incluir esta nueva medida. Bueno, expliqué lo de Friedman, que tenía a mano el PBI y su intención de medir utilizó esa variable, con lo cual la T quedó de lado, y en M por B igual P por I, P es el deflactor, también ya lo habíamos dicho. Una de las mayores virtudes de esta ecuación cuantitativa es la facilidad con la que pueden expresarse sus tres versiones en términos empíricos. La masa monetaria nos lo dice a nosotros en Argentina, el Banco Central de la República Argentina, en Europa nos lo dice el Banco Central Europeo. El P lo mide el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas de cada país, INDEC, bueno, porque es Argentina. El T lo mide el INDEC también, pero hay que ver, no conozco en Europa si se está midiendo el valor bruto de producción, en Estados Unidos sí se está midiendo, y la velocidad de circulación del dinero surge por diferencia, como decíamos antes. Un problema de efecto que tiene esta teoría y que nos lleva también a ser un poco más comprensivos con los que manejan la política monetaria es que esta información a veces llega demasiado tarde. Porque uno, analizando, cuando ya todo pasó, dos años después, en 2010, analizamos la política monetaria que Bernanke aplicó en 2008 y decimos, ¿cómo hizo esto? Evidentemente se equivocó, tenía que haber sabido que el M aumentó demasiado. Pero la realidad que eso que nosotros decimos lo hacemos porque tenemos una información disponible que esa persona no la tenía porque todavía no había llegado a contar con esa información. fíjense que el Banco Central nos dice diariamente cómo evolucionan los agregados monetarios. Es decir, el M lo tenemos todos los días. P, el nivel de precios o el IPC, índice de precios al consumidor, lo tenemos de forma mensual. Todos los meses esa información está disponible. T, o el PBI, digamos, según como la queramos medir, es un dato que tenemos trimestral. Pero es trimestral y con un grave atraso. Porque en realidad yo no sé cómo está la economía hoy en España, por ejemplo. Hoy estamos en septiembre, si no me equivoco. El tercer trimestre del 2018 es información que vamos a conocer quizás en enero o febrero del 2019. O ahora mismo, no sabemos cómo terminó el segundo trimestre de 2018. No sé si, creo que ya sabemos primer trimestre de 2018, pero no sabemos cómo está la producción. Hablamos de recesión o de cómo está la actividad económica en relación a variables que todavía no conocemos, medido, digamos. Sí que los institutos de estadística han creado medidas alternativas. Por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica. ¿Qué es eso? Y bueno, es algunos economistas dijeron, bueno, ¿qué puedo tomar hoy para saber cómo está la actividad económica hoy en este momento? En España, en Argentina o en el país que sea. Bueno, miremos el estimador mensual de actividad económica. Miremos variables, por ejemplo, la electricidad y fijémonos que cuando la economía crece, el uso de energía aumenta. Cuando la economía entra en crisis, el uso de energía cae. Entonces, el primer día hábil de septiembre, sabemos cómo está la actividad económica de agosto, porque tenemos el dato de cuánta energía se utilizó en el mes. Entonces, es una variable que se mueve muy parecido a la medición que va a venir dentro de 3 o 4 meses de lo que es el PBI. Entonces, el EMAE mide variables, despachos de cemento, electricidad y cosas que conocemos inmediatamente después, o sea, rápido al paso, digamos, incluso la recaudación de impuestos. Quien recauda los impuestos nos diga que los impuestos evolucionaron de esta manera, entonces yo hoy sé que si se recaudó menos impuestos es porque se vendió menos, si veo el impuesto al consumo, por ejemplo. Entonces, eligen variables determinadas que nos dan una evolución de la actividad. Bueno, esos datos puede utilizarlo una persona que tenga que hacer política económica y saber, más o menos, cómo se va a comportar en el futuro T en función de este y a partir de ahí tomar decisiones. Pero no es lo mismo que el PBI que llega bastante más tarde y que es lo que mide esta ecuación. La velocidad de circulación se sabe por diferencia, con lo cual lo puedo calcular trimestralmente. ¿Por qué? Porque el PBI lo tengo trimestralmente, el nivel de precios lo tengo siempre y lo tengo mensualmente y la masa monetaria es algo que tengo diariamente. Entonces, la información llega tarde y eso es un antecedente que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar a quien hizo política económica en algún momento pasado. Por último, tenemos T. Bueno, acá ya había hablado de T. Acá hablamos de el equilibrio monetario, la inflación y la deflación. Esto del equilibrio monetario sí que es muy Larry White, muy Selgin, muy Banca Libre. Los autores de la Banca Libre son los que usan mucho este término de equilibrio monetario. Definen M por B por el ingreso nominal y definen P por T como el ingreso real. Y dicen que la economía está en equilibrio o hay un equilibrio monetario cuando M por B evoluciona igual que el P por T. Básicamente. Acá es importante el Ceteris Paribus, que es una herramienta que creo que todos conocen, de que cuando analizo técnicamente o conceptualmente qué pasa con una variable y evalúo qué pasa en otra, asumo que las otras variables están constantes, lo que no necesariamente pasa. Por eso es importante tener información de cómo está, qué es lo que está pasando en cada momento en la economía para poder ver qué debo hacer yo en la política monetaria según lo que está ocurriendo. Una ley que creo que todos defendemos acá, no sé si Rothbard estaría de acuerdo, es que habrá inflación en la medida que la oferta monetaria aumente en una magnitud mayor que la demanda de dinero. O sea que MS es mayor que MD, es inflación. MS es menor que MD, hay deflación. MS es igual MD, estabilidad monetaria. Eso es algo que todos los economistas aceptan, las de la línea de banca libre también. Un Rothbard no, porque más bien tiene una visión, como decía antes, donde todo aumento de la oferta monetaria es inflacionario y eso hay que analizarlo. Esto básicamente es decir que si aumenta la oferta monetaria y no aumenta la demanda de dinero, P, que en este caso sería el poder adquisitivo, los precios de este mercado, el poder adquisitivo caería. Ahora, si ante este aumento de la oferta monetaria la demanda de dinero aumentara en la misma proporción que aumenta la oferta de dinero, el poder adquisitivo se mantendría constante. Esto es lo que lleva a Milton Friedman a su regla monetaria famosa, donde te dice si la producción de un país como Estados Unidos aumenta, 3% anual cada año, aumentemos la oferta monetaria 3% cada año. O 4% para que haya un 1% de inflación. Pero son variantes. ¿Qué está diciendo en definitiva? No todo aumenta en la oferta monetaria a generar inflación. Si vos tenés un 3% más de bienes y servicios producidos en un año, la contrapartida de esa mayor oferta de bienes va a ser demanda de dinero. Si la demanda de dinero aumenta un 3% al mismo ritmo que aumenta la oferta monetaria, finalmente el poder adquisitivo va a quedar estable. Entonces no vas a tener inflación, con lo cual sí vas a tener distorsión de precios relativos, sí vas a tener que analizar un montón de cuestiones de cómo el dinero se inyecta en el mercado, sí vas a tener efecto cantillón más limitado, algo que impacte en el nivel de precios. Pero es importante esto, no siempre que aumenta M habrá inflación. Escenarios. Una de las virtudes que tiene esta teoría es que nos permite evaluar muy fácil con los alumnos en la facultad o con, me imagino, a un presidente de un banco central con un ministro evaluando el contexto que está pasando con la economía, con la producción, qué pasa con los agregados monetarios y demás, usar esta ecuación en una servilleta y evaluar lo que está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar. Son escenarios posibles. Entonces, un escenario posible es qué pasa si estoy en el 2008, no en 2007, 2006, o en 1930, qué pasa en un contexto determinado donde de repente toda la gente se asusta y atesora dinero y la velocidad de circulación del dinero colapsa, cae fuertemente. Uno podría decir, no, bueno, pero esto pasó porque como hubo una expansión monetaria fenomenal en toda la década, después del 2001 hasta el 2008 con tasas de interés cero y demás, tuviste una expansión crediticia que finalmente se revirtió. Greenspan a partir del 2004 empezó a subir la tasa de interés hasta la llevó del 1% al 5,25% y la contracción monetaria que generó ese aumento de tasas te generó un ciclo económico y todo eso ya lo sabemos. pero ¿qué harías vos, digamos, qué harías tú en esta situación donde colapsa la velocidad de circulación del dinero y tenés que actuar con M básicamente. Esta misma situación del 2008 fue la de la crisis del 30 y en la crisis del 30 el Banco Central no es que de repente generó el crack contrayendo la oferta monetaria. Una vez que se dio el crack y habrá que estudiar después las causas del crack en el momento que se da el crack del 29 y la gente se asusta porque teme perder el empleo porque ve que amigos suyos familiares se quedaron sin trabajo y puede ser que se queden sin trabajo decide atesorar posterga consumo. Las empresas que van a invertir postergan la inversión para el futuro y ver que la economía están dando las expectativas te llevan a atesorar. Si cae fuerte B y M queda estable si uno ve los agregados monetarios de la década del 30 no ve que la Fed haya quitado dinero del mercado. Lo que pasó es que cayó B cuando Friedman habla de la gran contracción monetaria del 29 al 33 lo que pasó es que cayó B M quedó estable y esa contracción secundaria de dinero en términos de RUEF y de toda la economía social de mercado de Erhard y de esos autores es lo que te lleva a una caída de la actividad económica recuerden que en ese tiempo quebraron casi 10.000 bancos en Estados Unidos 10.000 bancos y esa caída de la actividad económica fue acompañada de una deflación de precios fenomenal que hizo que toda la economía colapse. Este es el escenario de la crisis del 30 cayó la velocidad de circulación del dinero nadie hizo nada con la oferta monetaria no había información tampoco de saber y de medir estas variables como para poder verlo a posteriori es más fácil digamos que en ese momento pero digamos que la razora federal venía expandiendo a un ritmo que habría que definir y luego dejó estable la base monetaria la velocidad de circulación se contrajo y eso te generó la quiebra de 10.000 bancos un susto bárbaro el crack deflación de precios y demás después hay que ver cómo salimos de esto es otro escenario para analizar en distintas circunstancias el 2008 pasó lo mismo y ahí teníamos a Ben Bernanke que era el que tomó las lecciones de Friedman que en el año 2002 antes de ser presidente de la razora federal cuando habló de Milton Friedman dijo que en representación de la razora federal pedía disculpas y sabía que la crisis del 30 había sido un error de política monetaria de la razora federal pero que si él estuviera o digamos lo dijo así en nombre de la razora federal que si volvía a pasar lo mismo que en la crisis del 30 en lugar de dejar M estable él iba a aumentar M para compensar la caída de la velocidad de circulación del dinero y eso es lo que hizo y los precios estuvieron relativamente estables la actividad económica cayó pero no colapsó como en la crisis del 30 el desempleo llegó a casi superó unos días el 10% y enseguida empezó a caer de vuelta y uno puede ver hoy una recesión y cierta recuperación y la economía normalizada acá hay que analizar obviamente con mucho detalle qué pasó porque en realidad el aumento enorme o sea se podría mostrar con muchos gráficos pero M se triplicó en muy poco tiempo o sea entre septiembre del 2008 y enero del 2009 en cuatro meses la Fed duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo o sea para que tengan una idea de la magnitud de oferta monetaria que inyectó el Banco Central para darle liquidez a los bancos y evitar una crisis como la del 30 fue efectivo o no a los efectos de los resultados uno puede decir que la economía tuvo una crisis se recuperó y hoy está relativamente normalizada con un montón de interrogantes ¿por qué? porque la Reserva Federal obligó a los bancos a retener ese dinero dejarlos digamos en reserva la Fed a su vez les pagó interés para que ese dinero esté en reserva y no esté circulando y a medida que ese dinero empieza a entrar al mercado nuevamente puede generar un efecto inflacionario que dará interrogantes al futuro hay toda una discusión acá sobre el exit strategy o estrategia de salida y de todo lo que puede llegar a ocurrir una vez que ese dinero salga al mercado pero bueno este instrumento nos permite analizar estas cosas eso es la utilidad que tiene otro escenario es bueno aumenta la oferta monetaria eso genera aumento de precios es la típica ecuación cuantitativa lo que nos enseñan en la universidad pero esto es limitado porque muchas veces se dice bueno pero la velocidad de circulación y la T están constantes entonces todo aumento en M va P eso es la inflación monetaria y es cierto en ese contexto pero piensen ustedes que esto estaba planteado por Irving Fisher en un momento donde todavía casi había patrón oro donde los bancos centrales todavía no emitían había una convertibilidad si se quiere entre el circulante y el oro era muy limitado lo que pasaba con M era realmente habitual que la velocidad de circulación no tuviera los altos que tiene hoy en Venezuela o en la Argentina y que ha tenido en los años 70 en muchos países o en los años 80 en América Latina B en un escenario de patrón oro es normal que sea estable entonces lo que uno puede analizar y tomarlo como estable parece cierto ahora ¿qué pasa si en Venezuela el aumento de precios empieza a generar problemas y la gente empieza a huirle al dinero a la moneda local al Bolívar creo que o en Argentina si hay una enorme fuga digamos de la moneda local y si vamos todos al dólar bueno la velocidad de circulación empieza a subir y esto alimenta más la suba de precios y empezamos a hablar de expectativas y si la gente realmente no tiene ninguna expectativa de que la inflación sea controlada y todos le huimos al peso y vamos al dólar vamos al bitcoin vamos al euro a la moneda que sea todo esto te genera que la velocidad de circulación se acelere lo cual te acelera más el aumento de los precios y te puede llevar a un escenario hiperinflacionario entonces esto también es otro escenario posible acá hay mil escenarios posibles digamos lo importante es ver la herramienta con una digamos cuantitativa porque todas estas cosas se pueden medir y poder utilizarla para analizar lo que pasa en cualquier economía en cualquier momento con las limitaciones que venimos mencionando otra cosa importante que tiene la teoría cuantitativa es que nos permite analizar reglas monetarias ¿qué es la regla monetaria? desde que existe creo que fue en 1936 en la misma fecha de la teoría general que Simons empezó a abrir una discusión que era ¿qué hacemos con la política monetaria? ¿reglas o discrecionalidad? y ahí hay una enorme literatura que se ha enriquecido con un montón de premios Nobel de ¿qué hacemos con la política monetaria? un escenario es este que les comentaba antes de Milton Friedman que si T aumenta 3% M aumenta un 3% para acompañar el aumento de T y entonces tengamos un nivel de precios estable es un escenario pero hay es una regla perdón pero hay otras un Hayek diría no, no esto está mal nosotros tenemos que mantener constante el ingreso nominal ¿y qué es eso? M por B entonces Hayek te diría que si esto aumenta un 3% deja que los precios caigan o sea Hayek te dice siempre mantené M por B constante si no pasa nada con B no hagas nada con M entonces no hubiera llegado a todas las crisis que hemos tenido si hubieran respetado la regla de Hayek me refiero a la crisis del 30 o a la crisis subprime o a los procesos inflacionarios que hemos tenido ahora si tenés una economía que crece 3% al año esos aumentos de actividad económica por aumentos de productividad deberían ir acompañados por una caída de los precios en su libro Precios y Producción de 1931 Hayek explica lo que él llama el Growth Deflation o lo que hoy llamamos Growth Deflation que es una deflación sana que ocurre cuando aumenta la productividad entonces si hoy aumenta la productividad y se producen celulares computadoras y enormes avances tecnológicos lo normal sería que los precios bajen porque el costo de producir las cosas que consumimos es cada vez más bajo entonces deberíamos ver deflación nos hemos acostumbrado a lo que Sennholz llama la era de la inflación y entonces vemos un proceso inflacionario permanente en todo el mundo y ya nos hemos acostumbrado a que nuestros salarios vayan acompañando aumentando vayan acompañando la inflación que hay y entonces siempre estemos con precios en aumento pero lo normal en los años 30 y ahí Hayek dice que había consenso entre Marshall Edgeworth Amise Haverler economistas de distintas escuelas todos coincidían en que si aumentaba la productividad y aumentaba T había que dejar caer P no había que aumentar M entonces Hayek de alguna manera se enfrenta a Friedman diciendo que no hace falta aumentar 3% el dinero todos los años la oferta monetaria todos los años otra regla monetaria o la misma regla monetaria en realidad de Hayek nos lleva a esta diferencia entre Friedman y Hayek y es que si B cae un porcentaje determinado uno diría bueno ¿qué tiene que hacer el Banco Central? es verdad que si hubieran respetado la regla de Hayek del 24 al 29 no hubieras tenido el crack del 29 es verdad que si para enfrentar la crisis del Nasdaq del 2001 en Estados Unidos no hubieran hecho lo que hicieron bajando la tasa al 1% en 2001-2002 y la hubieran mantenido el too low too long demasiado baja por demasiado tiempo hasta el 2004 no hubieras tenido las subas de tasas consecuentes y no hubieras tenido la crisis del 2008 pero si estás en el momento en que B cae lo que diría Hayek es y no te queda otra que aumentar M para mantener constante M por B y tener precios constantes T constante y no tener una crisis del 30 como la que tuviste en el 1929-30 digamos ahí hay un artículo muy bueno de Larry White que nos habla de que ni Hayek ni Robbins haciendo referencia a autores que dijeron esto eran autores liquidacionistas esto es si ves que la economía colapsa y dejá que colapse los austríacos tienen fama de que vos ves que la economía va mal estamos en el medio del 2008 y dejá que venga la crisis que se lleve puesto a todas las empresas a todos los bancos que corrija toda la mala inversión y una vez que no quedó nada ahí vamos a resurgir eso no es austríaco no sé Rothbard quizás pero no es la visión austríaca que defienden Larry White y Selgin por ejemplo ellos dirían no, no aumenta M para compensar la caída de B y después vemos pero en este contexto no podés llegar a esa situación extrema digamos de tener un liquidacionismo que avance y corrija la mala inversión es verdad pero que te lleve puesto además a bancos que están sanos en el momento en el que sube la tasa de interés hay que ver hasta donde la dejas subir porque si vos corregís la mala inversión y el miedo hace que haya un atesoramiento fenomenal que quites todo el dinero de circulación y eso te lleve a un colapso total del crédito vas a tener una crisis económica innecesaria digamos entonces estás yendo a un mal peor que el que querés corregir esa es una discusión que además la economía social de mercado trabajó mucho con esto que llamamos contracción secundaria de dinero y que la realidad es que los austríacos le han prestado poca atención con la excepción de Larry White por eso en algún momento a mí me atrajo digamos su visión ¿qué dice Hayek sobre la teoría cuantitativa del dinero? dice desde un punto de vista práctico una de las peores cosas que nos podrían suceder será que el público en general dejase otra vez de creer en las proposiciones elementales de la teoría cuantitativa ¿por qué? y porque reconocer esa teoría cuantitativa le permitió al mundo terminar con la inflación o sea el mayor actor que hemos tenido en economía para parar la inflación en el mundo ha sido Milton Friedman es una persona él y todos sus alumnos de Chicago doctorados en Chicago han ido a todos los países del mundo y le han explicado a todos los gobiernos miren que fácil esta ecuación entiendan que hay que controlar M para controlar P y de esa manera terminamos con la inflación y hoy es verdad que de inflación pero ya a niveles mucho más controlados salvando las excepciones de Argentina Venezuela Zimbabue hace no es mucho y algún país más pero la realidad es que la inflación está controlada los economistas aprendimos gracias a esta ecuación a controlar la cantidad de dinero y de esa manera controlamos los precios nos queda otro problema yo acá siempre lo que les cuento a los alumnos en los años 30 el problema era el empleo y apareció Keynes que daba al menos conceptualmente y en su modelo una solución al empleo mientras el resto te decía dejá que la economía se recupera sola Keynes daba una solución al empleo no lo era en los años 70 aprendimos que la política keynesiana te llevaba a inflación más desempleo esta inflación y demás y Keynes quedó de lado por un tiempo y llegó Friedman ¿por qué? porque daba solución a la inflación la inflación era un problema que Friedman podía atender con sus políticas monetarias y que los keynesianos no atendiendo a la causa monetaria de la inflación bueno Chicago avanzó a partir de los años 70 con sus políticas y hoy estamos en un mundo lleno de ciclos económicos que es un tema que no atendemos hoy pero que es importante entonces los austríacos acá están agregando una solución a un problema del ciclo económico que muchos economistas de mucho prestigio le están empezando a conceder a la escuela austríaca o sea Guillermo Calvo por ejemplo que es un economista argentino que dentro de la macroeconomía teórica es una eminencia mundial dice por ejemplo que Mises y Hayek entendían el ciclo económico mucho mejor que el resto de sus colegas de su tiempo y que la verdad que tenían razón por ejemplo y así hay un montón de teóricos que empiezan a ver en la escuela austríaca una buena comprensión a los ciclos económicos entonces sin duda que las políticas monetarias que hoy se practican te pueden llevar a entender por qué hay ciclos económicos y los austríacos tienen propuestas para resolver ese problema en principio pero es un tema digamos que excede a la teoría cuantitativa otro tema importante que uno podría notar dentro de este esquema es el inflation targeting durante toda la década del 90 muchos dicen mirá en la década del 90 vos tenías estabilidad de precios y sin embargo había una enorme inyección de crédito y todo ese crédito se canalizó a la burbuja bursátil la del Nasdaq y explotó en el 2001 entonces es importante que ese P quizás otro límite de la teoría cuantitativa es que P lo mide una canasta de bienes que no incluye al mercado inmobiliario y no incluye al mercado bursátil entonces si todo el dinero que inyectamos en el mercado se canaliza a estos mercados y no lo mide P podés tener una estabilidad de precios como pasó en la década del 90 y que después te explote una burbuja bursátil como la que explotó en el Nasdaq entonces hay que tener cuidado también de que P hay que complementarlo con qué está pasando en el mercado inmobiliario y qué está pasando en el mercado bursátil para que no te pase lo que te pasó en el 2001 es un límite que me había olvidado mencionar si la teoría monetaria dice Hayek continúa intentando esto ya lo vimos Huerta de Soto que agrega a este tema no es la misma ah perdón si la teoría monetaria continúa intentando establecer relaciones causales entre agregados o promedios globales quiere decir que está retrasada respecto al desarrollo de la teoría económica general ¿qué quiere decir esto? para mí Hayek tiene enorme relevancia además de todo lo que dijo Peter Betke hoy en su conferencia y en su nuevo libro sobre Hayek tiene enorme relevancia porque Hayek puso el foco de la macroeconomía en los microfundamentos y toda la escuela austríaca o el enfoque austríaco de la macroeconomía está basado en los microfundamentos y qué pasa con los precios relativos y qué pasa con la estructura del capital y da enorme profundidad que la verdad que ha sido ignorado y que se lo ha dejado de lado digamos a Hayek en la profesión lamentablemente se lo ha dejado de lado y ahí es donde nosotros los austríacos sentimos que podemos explicar más que el resto de los economistas bueno acá esta teoría está haciendo eso está yendo a los agregados al estilo bien keynesiano y está dejando de lado los precios relativos y la estructura de la producción por eso esta teoría está limitada por este contexto no quita todo lo que dijimos antes digamos es una teoría útil pero no tiene en cuenta la estructura de la producción ni los precios relativos y a veces en P no tiene en cuenta qué pasa con algunos mercados que no están medidos en P y bueno pero agregando todo eso tiene relevancia digamos o puede ser útil como esquema para analizar reglas monetarias o escenarios ¿qué dice Huerta de Soto? que es un poco más amplio nos recuerda que la principal objeción de Hayek a la teoría monetarista es que dada su índole macroeconómica se fija solamente en el nivel general de precios y adolece de una incapacidad consustancial para descubrir los efectos que sobre la estructura relativa de los precios produce una expansión de los medios de pago disponibles no contempla por ello las consecuencias más graves del proceso inflacionario la mala inversión de recursos y la generación del correspondiente paro laboral o sea que acá está creo yo lo más importante de por qué tenemos que complementar la teoría cuantitativa o monetarista con la macroeconomía austríaca digamos sin quitar que algunas cosas de las que dicen pueden ser útiles entonces virtudes de la teoría cuantitativa del dinero expresar la economía real y monetaria con sus límites pero no incluye precios relativos no analiza el efecto cantillón como límite permite analizar distintos escenarios si bien cuantifica las variables estas se miden en distintos momentos recordemos que algunas llegan diariamente otras mensualmente otras trimestralmente y otras con rezago o sea que tiene sus límites permite estudiar posibles reglas monetarias bueno ya habíamos dicho la información llega demasiado tarde y expost como límite digamos como un resumen de algunas ideas que traté de resumir en la presentación gracias aplausos aplausos ¿preguntas? Adrián muchas gracias que una cosa solo que creo bueno lo refieres en el efecto cantillón pero creo que es un límite y que no queda claro que es que las variables se tratan como independientes y no lo son era solo que yo creo que podías supongo que estás de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo por eso digo la velocidad de circulación del dinero es una variable que depende o sea que viene de las otras variables claro el efecto cantillón es eso pero hay más es decir que al final es porque al decir que es muy fácil medir o es fácil medir también es hay que tener cuidado con eso y eso es impredecible cuando haces política monetaria digo yo era solo pero además está todo muy bien sí yo era más o menos en línea de lo que comentaba porque yo quería saber su opinión acerca sobre cómo cambia la fórmula o su significado a medida que consideramos unos agregados monetarios u otros porque a priori entiendo que si como m como variable proxy usamos la base monetaria o m1 lo suficientemente exógeno como para entender que no se ve afectado por el lado derecho de la fórmula y que sea unidireccional y es y esa medida en la que vamos considerando agregados monetarios más amplios en la que la fórmula ya empieza a ser más bidireccional ya se empieza a endogenizar sobre todo lo que usted comentaba siempre y cuando esos agregados monetarios más amplios incluyan pues herramientas financieras como el caso de las hipotecas tal que se vean más afectadas por el cambio en los precios de aquellos bienes que están en el lado derecho de la fórmula entonces a ver con qué opina usted sobre este cambio bueno no puedo agregar mucho a lo que dije en realidad una vez que definís que es M una vez que definís cómo medís los precios con todas las aclaraciones que hicimos referencia de si P incluye el mercado bursátil que generalmente no se mide en IPC te lleva a un montón de limitaciones que tiene la teoría o que puede tenerlas pero que las podés complementar con otras herramientas para analizar mejor lo que querés analizar pero las variantes son muchas no digo infinitas pero muchas según el M según el B según el P o el T que tomes podés analizar cosas por eso el Ceteris Paribus es tan importante hay veces que decís algo concreto dentro del modelo aparte como esquema para el alumno es útil como herramienta pedagógica para analizar algo simplificado después le tenés que agregar toda la complejidad del mundo financiero que generalmente el alumno no lo tiene conceptualmente ni el lenguaje pero que empezás a agregarle complejidad y te vas a algo mucho más lejano pero después lo que dice la teoría me parece útil con todas las limitaciones que vos remarcaste recién y que traté de mencionar o resumir recién yo quería comentarle también que la M no mide tampoco la expansión crediticia que provoca la reserva fraccionaria lo puede medir porque si tenés en cuenta M1, M2 tenés en cuenta el efecto de los depósitos y de un momento T0 a T1 a T2 a T3 con el paso del tiempo podés medir qué pasa con los agregados monetarios incluido el efecto de la reserva fraccionaria eso sí se puede presentar en el modelo En el planteamiento de la ecuación cuantitativa hablabas de las hiperinflaciones hablando del aspecto Venezuela e incluso Argentina Philip Kagan habla de las determinantes de la tenencia de variación en tenencia de saldos reales y la adaptación de las expectativas ante los cambios pero sin embargo no vi la pincelada que podías hablar del comportamiento de la ecuación allí en procesos hiperinflacionarios ¿qué dices tú? no conozco al autor que mencionaste pero no claro no sé qué dice él él básicamente establece el proceso de hiperinflación y hace el estudio a partir del cual se establece lo que es la hiperinflación como tal él habla de la variación de la derecha de saldos reales y la adaptación de la velocidad de los cambios a las expectativas de los precios pero lo que digo es que hablabas de cómo se comporta la ecuación en el proceso de hiperinflación pero no vi cuando lo comentas no, por ahí podrías decir que un aumento en M te puede generar aumentos en P que los aumentos de P te empiezan a generar cambios en las expectativas que te cambian B que el hecho de que la gente deje de demandar dinero te puede acelerar B y el aumento el acelerar de B te puede ir a P también entonces hay un efecto por precios y por velocidad de circulación sobre P que al acelerarse más te va de alguna manera acumulando expectativas inflacionarias que te llevan a un nivel de hiperinflación fenomenal o sea que se podría llegar a explicar por esa dinámica y Paco también está Paco bueno claro incluso incluso deja lo peor lo peor por el final ahora viene Paco vos sabés que si necesitás una defensa yo estoy con vos así que no un detalle nada más si querés ir para atrás cuando mostrás la ecuación en distintos eventos históricos el de el de la el de la recesión del año 30 ahí en esa ¿no es cierto? ahí aparece como que cae P ¿verdad? pero en realidad en buena medida digamos o lo que habría que de alguna forma señalar es que la recesión se produjo porque P no cayó en particular un P que eran los salarios entonces eso generó una enorme desocupación ¿no? ok a Paco lo dejan para el final no saben qué de aquí no se va nadie bueno muchas gracias sí vamos a la cuenta de tres última pregunta que Paco Capella siempre me quita la palabra no mentira él quería saber por qué si se me oye es para registrarlo ah vale perdón vale que por qué dice que Rothbard no tocaría la M y Hayek sí tocaría la M si Hayek digamos no creía en esa centralización monetaria sino en la libertad monetaria es decir quién tiene autoridad para tocar la oferta monetaria si o sea si me explico la pregunta si por qué Hayek la tocaría si nadie debería tocarla en su bueno lo primero recomendaría ese artículo de Larry White que habla de si Robbins y Hayek son o no liquidacionistas donde él cree interpretar a Hayek defendiendo esta regla monetaria de mantener constante el ingreso nominal eso es lo que él dice ¿no? y cómo construye esa interpretación a partir de precios y producción tomando algunas citas por ejemplo el caso de que si vos tenés un 3% de aumento en la producción y te aumenta la productividad él cita autores o Hayek mismo dice que él dejaría que los precios caigan eso sería mantener constante el ingreso nominal o sea que aumentos en T deberían por aumentos de productividad deberían generar bajas en P en principio ahora a raíz de citas que él encuentra en Hayek él interpreta que si nos vamos a la pregunta central de este esquema que es que tenemos un banco central y tenemos que manejar la política monetaria es una pregunta que Hayek no atendería porque Hayek diría no en contra del nacionalismo monetario a favor de la desnacionalización del dinero o a favor de toda de un regreso al patrón oro después ya no lo defendía y demás son preguntas que Hayek fue cambiando a lo largo de toda su vida y su trabajo sobre el tema monetario quizás no es la pregunta para Hayek hoy pero la pregunta es si tenemos una política monetaria que llevar adelante porque hay un monopolio en la administración del dinero ¿qué deberíamos hacer? lo que interpretan estos autores es que Hayek defendería mantener constante el ingreso nominal que no es un autor liquidacionista y de hecho hay referencias de Hayek donde él dice que en la circunstancia de la década del 30 se justificaba aumentar M para acompañar la caída de B digamos tiene citas el artículo donde Hayek lo dice pero sí que te quita del esquema ¿un contexto en que sí hay un autoridad monetaria? es que una vez que estás en ese momento y ya generaste todos los errores de inversión por una política expansiva previa dejar que avance el liquidacionismo te puede llevar a una crisis mucho peor que la que podés tener si aumentás M para acompañar la caída de B pero bueno es una cosa que siempre genera polémica a quienes conocen la obra de Hayek porque pareciera ser que Hayek empieza a defender la política monetaria del Banco Central y no es una pregunta que Hayek se esté haciendo todo el tiempo él pretende siempre al revés criticar institucionalmente al Banco Central e ir a una competencia de monedas y terminar con el curso forzoso el monopolio y demás pero si fuéramos a esa pregunta Hayek agrega esto digamos como esquema Adrián me ha gustado mucho de verdad voy a hacer muchos comentarios porque no solo va a ser enfatizar algunas cosas de hecho has comentado algunas cosas que no entiendo cómo no se enfatizan más y los cuantitatistas trabajan más en ellas una parte creo que Radio te diría que has mezclado un poco ecuación cuantitativa con teoría cuantitativa que la teoría cuantitativa incluye algunos supuestos como que la velocidad del dinero es esencialmente constante entonces ahí es donde empiezan a tropezarse mientras que tú has permitido cambios que la ecuación te permite pero que los teóricos quizá aceptarían menos sí, ahí vamos no, es una duda que yo tengo que si realmente hay una teoría cuantitativa que dice que P siempre está constante yo creo que es un escenario posible V sí, V V has dicho P no, V ah, V pasa que yo digo V es que aquí aquí hay un problema con P ya sé, ya sé P me corrijo que esa es la teoría cuantitativa bueno, si es así pero está claro sí, de acuerdo me ha gustado cuando lo has analizado todo muy bien ya empiezan mal bueno, mal los problemas nivel de precios ¿por qué el IPC? ¿por qué solo los precios al consumo? ¿los salarios no se pagan en dinero? ¿las acciones no se pagan en dinero? ¿la vivienda no se paga en dinero? luego ha seguido las transacciones claro, ¿cuáles incluyes? no hay transacciones ni de activos financieros no hay transacciones de bienes duraderos de segunda mano vivienda y si ya quieres rizar el rizo automóviles ha dicho que M y V es fácil de medir por diferencia no sé cómo se mide V por diferencia M no tengo tan claro que sea tan fácil de medir por ejemplo cuántos dólares hay efectivamente en el mercado americano porque no tienen ni idea de cuántos dólares están fuera por ejemplo bueno, por eso primero pueden tener acceso a las cuentas de los bancos pero quizá no tengan acceso a las yo creo que el economista tradicional empezó a aprender después del Nasdaq por ejemplo y aprendió que no pueden mirar solo el IPC o el IPM que tienen que mirar qué pasa al mercado bursátil o al mercado inmobiliario después de la crisis subprime y hoy en día es lo que les comentaba Rolf Luthers ex ministro de economía o presidente de Banco Central de Chile ministro de economía de Chile me decía no, lo que pasa que ahora sí miramos qué pasa con la bolsa y qué pasa con el mercado inmobiliario y todo lo que tú dices sí yo creo que los economistas miran esas cosas hoy también pero y las incluyen en la ecuación empiezan a preguntarse por qué no estamos incluyendo esto en la ecuación conceptualmente sí ahora no es un índice que te mide a todo deberían crearlo quizás pero sin duda que conceptualmente hoy se podría agregar y después la producción bruta que ahora se empezó a medir en Estados Unidos se mide en Argentina se mide no sé si en el resto del mundo en qué lugares en algunos sí o en los no mide es el agregado más grande que tenés de la producción total no el PBI es cinco veces el PBI como decía antes eso ayuda que tenga un poco más de sentido y que se parezca más a lo que los austríacos podríamos llegar a decir teniendo en cuenta los aportes de Skousen en la materia has mencionado obviamente lo del Ceteris Paribus claro permitiendo unos cambios y viendo cómo afecta a otros en la ecuación pero es que lo que decimos nosotros es que lo que no están mirando son los cambios en el sector financiero es decir todo lo que ignora esto es todo el mundo financiero y por eso se dan esos bofetones porque han creído que todo iba de maravilla que no había cambios sin fijarse en esos cambios de acciones o más sí pero a mí me sirve para el alumno cuando yo le enseño a un alumno y si se cree que eso es todo el mundo no, pero no por eso pongo los límites y aclaro todas estas cosas que tú estás diciendo es muy importante en el proceso de aprendizaje de un alumno enseñar este esquema que es terriblemente sencillo y después empezar a agregar para que empieces a ir a pensar pero luego muchos economistas y yo no soy economista de formación pero ves ¿cuánto sabes de finanzas? y no saben nada y creen y muchos creen que saben y es espantoso exacto por eso luego un detalle que creo que he aprendido corregirme el señor Coco es que me da la sensación de que la oferta del dinero la oferta de dinero real la demanda de dinero es un deseo porque la oferta de dinero es simplemente contar la cantidad de dinero que hay mientras que la demanda de dinero al final sería los saldos de tesorería que la gente quiere tener o sea que es lo que tira de lo otro aunque puedas estar añadiendo también oferta de dinero en ese sentido la demanda de dinero sería más difícil de medir la oferta sí pero la demanda sí bueno pero hay un montón de modelos de nuevo que buscan y acá la medición es por diferencia lo de deflación al aumentar producción que es algo que ha insistido Selgin creo que ignora el que también en un mercado libre o tal se produce más dinero que la deflación al aumentar la producción al aumentar la productividad o sea como la deflación no mala sino natural los productores de dinero si fueran un mercado libre estarían produciendo más dinero para obtener las ganancias de poder adquisitivo que ves simplemente de ese proceso deflacionario o sea que tampoco hay garantías que eso fuera a pasar de tal manera que si puedes conseguir un P constante un P bien medido un poder adquisitivo del dinero constante en vez de lo que proponen ellos de un flujo de gasto constante y cosas así luego liquidacionismo no es liquidarlo todo ahí yo creo que se exagera un poco y volver a empezar desde cero cero eso es como el miedo que quieren cargárselo todo y dicen no a ver qué es lo que resiste espontáneamente y qué es lo que no y seguramente nos pasemos pero tampoco llevemos a eso al final virtudes real y monetaria pero falta lo financiero que creemos que es lo esencial entonces muchos austríacos al no añadir lo financiero te dicen ah lo que falta es los precios relativos y yo siempre digo mira no me puedo creer que las crisis sucedan simplemente por problemas de precios relativos del sector real sino mucho más por problemas financieros entonces los austríacos más puristas no de la liquidez insisten en el efecto cantillón y yo digo mira no me creo que eso sea lo importante si estáis ignorando todo el problema bancario financiero y lo último con lo que se ha acabado reglas monetarias pero es que las reglas monetarias en el mundo real son reglas financieras son reglas bancarias o sea no estás interviniendo en un mercado monetario no desconectado de lo financiero estás inyectando directamente en el mundo financiero si en eso simplemente que si tenés estas reglas y yo analicé dos pero como les decía podés agregar el monetarismo de mercado podés agregar el ngdp targeting las normas de productividad hay reglas y todas pueden tener una presentación o a conceptual en esta herramienta después hay que ver cómo lo medís algunas cosas no se pueden medir pero si se pueden presentar ahí Nicolás Cachanos que acaba de sacar un libro en Rutledge que tiene este título que la presentación parece que es válida en este momento pero ignora todos los aspectos financieros entonces Scott Samler dice unas cosas que yo me echo a temblar digo no sé si te entiendo o estás ignorando tanto el sector financiero que estás diciendo unas barbaridades que nos van a volver a llevar otra vez a los mismos problemas y si pero bueno es todo lo que traté de agregar como límites que no son pocos pero pero le ves alguna utilidad a la teoría o no si siempre siempre que añadáis la seguimos enseñando tú has añadido un montón de cosas si yo siempre te enfatizaría es decir tener en cuenta que esto tiene un problema muy gordo que es lo que ignora si salís de aquí creyendo que ya lo conocéis todo pero yo no puedo creer que lo ignoren que un Chicago boy ignore todo esto que estamos hablando que no te lo crees que no creo que lo ignoren Scott Sandler tiene un post que la primera cosa es que los bancos no importan pero que coño crees que ha pasado en esta crisis como que los bancos no tienen bueno hay una teoría del ciclo económico real donde lo nominal es menos importante y lo monetario es menos importante pero no sé si él está en esa línea creo que no 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 no